Ahora que el Bitcoin está de moda, hoy queremos hablar de este tema basado en nuestra experiencia. Queremos responder algunas preguntas que suelen surgir cada vez que se escucha la palabra Bitcoin. ¿Por qué algunas personas tildan el Bitcoin como estafa? 5 razones de por qué hoy en día el Bitcoin está subiendo de precio. ¿Qué ustedes han escuchado acerca del Bitcoin? Quiero que nos vayan comentando a medida que nosotros vamos hablando de este tema. Porque es un tema un poquito complejo, pero también es uno de los temas más interesantes del momento. Porque es una tecnología que ha surgido en los últimos años como una tecnología disruptiva. O sea, que ha cambiado algunas cosas. Y por eso es que nosotros estamos tocando este tema. En términos simples, podemos decir que el Bitcoin es una moneda. Pero es una moneda virtual, completamente digitalizada. Y que se puede utilizar para comprar, para vender. Pero todo digital. Y tiene algunas características. Como por ejemplo, que es descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que no la controla ningún gobierno, ni ningún ente como tal. Sino que la controla toda la network. O sea, toda la red. Toda la red a la que pertenece Bitcoin. Sí, los mismos usuarios. Solo que controlan el Bitcoin. Exacto. Esa red de usuarios que usa el Bitcoin, que mine el Bitcoin. Son los responsables del control del Bitcoin. Así que no hay un eje central que lo controlen. Eso es una de las diferencias más notables. Y también algo que veremos más adelante. De por qué esa característica lo hace tan seguro. El Bitcoin. Es prácticamente imposible por el alto costo que tiene. Tratar de corromper la cadena de bloque. Como se llama. O sea, esa tecnología que hay detrás del Bitcoin. Se llama blockchain. O en español, cadena de bloque. Entonces, para penetrar esa tecnología. Es decir, para romper ese bloque. O sea, con la intención de falsificar el Bitcoin. O de robárselo. O lo que sea. Se necesitan millones y millones de dólares. Por el costo que tiene hacer eso. Y por eso prácticamente es imposible corromper el sistema completo. A diferencia, por ejemplo, de los bancos tradicionales. Que con un hackeo masivo. Con cierto ataque masivo. Quedarían fuera del sistema. Ya nos ha pasado en varias ocasiones. Que algunas aplicaciones bancarias. O incluso algunos bancos. Que se han visto todo el sistema fallado. O sea, fallido. Con el Bitcoin hasta el momento todavía. Eso está lejos de pasar. Sí, porque lo que lo hace más difícil aún. Es que depende de descifrar prácticamente. Para tú poder hackear esa tecnología. Tú tienes que hackear todos los usuarios. Que son millones de usuarios. Prácticamente tú tienes que ir a cada una de esas computadoras. Y descifrar un código que ellos tienen. Eso es prácticamente imposible. Hasta la fecha no se ha podido lograr eso. Y que además es una moneda global. El hecho de que sea digital. Eso permite que sea una moneda que se pueda utilizar en cualquier país del mundo. Que se pueda comercializar. Donde quiera que tú estés. Y con quien sea que tenga disponibilidad o acceso a un internet. Puede utilizar esa criptomoneda. Fíjate que para este tema del Bitcoin y las criptomonedas. Prácticamente todas. No existen fronteras. Esa frontera que existe por ejemplo con el peso dominicano. O con el peso colombiano. O con el dólar estadounidense. O sea que puede ser fácilmente controlada. Esas monedas. Y que también en algunos países. Fácilmente te cortan la entrada. Con pesos dominicanos. Se hace difícil. Ese intercambio justo. Entre una moneda y otra. Esas monedas. Entre esas monedas fiat. Sí. Tú tienes que pensar de una vez en la conversión. Esa moneda fiat. Al país. O a la moneda. Para el país donde tú vas. Exacto. Mira. El Bitcoin se puede ver como una moneda digital. Que es lo que acabamos de definir. Pero también se puede ver como una inversión. Que es lo que mucha gente también está haciendo en este momento. ¿Qué está haciendo la gente? Que está mirando el Bitcoin como una moneda por ejemplo de refugio. O como una inversión a largo plazo. Porque han visto algunas fluctuaciones en los precios del Bitcoin. Que le pudieron haber dado muchos beneficios. Sí. Porque incluso hay muchas personas que lo comparan con el oro. El oro digital. Sí. Mucha gente se refugia en el oro. Ahora mismo lo está haciendo. O al menos una parte de su portafolio en el Bitcoin. Porque han visto a lo largo de estos 10 o más de 10 años que tiene el Bitcoin. Hoy que esas fluctuaciones casi siempre terminan favoreciendo a la persona que se refugia en él. Entonces lo ven como un modelo de inversión por eso. Fíjate que realmente lo tradicional de esos grandes inversores. De esas instituciones financieras poderosas. Como por ejemplo la mayoría de bancos centrales a nivel mundial. Utilizan el oro como refugio. Y esos grandes inversionistas usan bóvedas para el oro. Ahora realmente para muchas personas se está mirando el Bitcoin como la contraparte del oro. Como quien dice. Sí, de hecho. O sea, como ese refugio, como tú bien dices. Donde se puede también, o sea, es una alternativa más al oro. Porque ha demostrado en esto más de 10 años ya. El Bitcoin tiene ya más de 10 años. Sí. Hay mucha gente que esperaba que no iba a llegar ni a los 5 años. Y mira por donde va, en 70 mil y pico dólares. O sea, a esta fecha donde estamos grabando este episodio. El Bitcoin, señores. El precio del Bitcoin está prácticamente en 70 mil dólares. Ustedes saben lo que significa eso. O sea, no es un asunto que surgió de la nada. Como quien dice. Es un producto bien diseñado, señores. Que si ustedes investigan más a fondo. Se darán cuenta de por qué. O sea, por qué el diseño y por qué esa tecnología. Claro, hay ciertos misterios alrededor de esta tecnología. Que todavía hasta la fecha no se han descubierto. O no han sido revelados. Como por ejemplo. El creador del Bitcoin. Claro. Hasta la fecha, hasta la fecha. Nadie sabe. Ni siquiera tienen idea de quién pudo haber creado el Bitcoin. Pudo haber sido una mujer. Pudo haber sido un hombre. Pudo haber sido un grupo de personas. Pero hoy en día yo diría que es uno de los secretos mejores guardados que existe en la historia. De la finanza. Y de las inversiones. Porque nadie sabe absolutamente quién creó el Bitcoin. Eso genera mucha intriga. Y también incluso mucho miedo. Mucho miedo porque una cosa que tú no sepas. De dónde viene. Quién realmente lo ha diseñado. Quién lo ha creado. Y la verdadera intención de esa persona. Aunque sí dejó un manuscrito. Como quien dice. O sea, dejó un white paper. Donde hablaba de todo el sistema. De por qué fue creado. Y todo eso. Pero caramba. Que no de la cara. Que no sepamos exactamente quién es. Y si es un grupo élite. Que quiere manipularnos. O inducirnos a algo. Pero bueno. En fin. La cuestión es que. El Bitcoin es una tecnología que. A mi entender. Vino para quedarse. O sea, trajo consigo. La tecnología de blockchain. Que ya se está usando en otros ámbitos. Que ya lo están mirando. Le están buscando una utilidad. Porque acuérdense una cosa. Una cosa es. La tecnología blockchain. Bajo la cual está basada el Bitcoin. Y otra cosa es. El Bitcoin en sí. Sobre esa tecnología de blockchain. Ya hay muchísimos proyectos. De prácticamente todos los sectores económicos del mundo. Y todos los. No solamente económicos. Si no. En cualquier ámbito. Están tratando de implementar blockchain. Por lo que dijimos al principio. Es una tecnología. Que es prácticamente incorrompible. Sí, sí. De las grandes ventajas que ha traído el Bitcoin. Ha sido esa tecnología. Porque gracias al Bitcoin. Esa tecnología se dio a conocer. Si lo vemos en general. El Bitcoin no sirve más para que. O sea. No sirve para más nada. Que no sea como moneda. Pero la tecnología de blockchain sirve para muchas cosas. La tecnología blockchain. Se está utilizando en los campos productivos. De muchas naciones. Se está utilizando para montar el proyecto completo. Incluso los mismos bancos. Están invirtiendo. En plataformas con tecnologías de blockchain. Claro. Hay muchos bancos ya. Incluso. Patrocinando. Algunas altcoins. O sea. Otras criptomonedas. Que se han diseñado. Sobre esa tecnología. Llamada blockchain. Y que están utilizando también. Por ejemplo. IBM. Está utilizando mucho. El tema de. De la blockchain. Pero hay muchísimas compañías. Que han diseñado incluso. Sus propias blockchain. Increíble. O sea. Realmente es una tecnología. Muy disruptiva. Y para algunos. Es la tecnología. Más innovadora. Del siglo. O sea. Estamos hablando de algo. Que vino a cambiar. Prácticamente el sistema monetario. Como lo conocemos. Claro. Tiene sus ventajas. Y tiene sus contras. O sea. No estamos. Diciendo. Que esto no tiene cosas negativas. Porque. Hay. Lamentablemente. Hay. Algunas cositas. Que vamos a comentar. Más adelante. Que son negativas. Del bitcoin. Que ustedes tienen que tomar en cuenta. Antes de involucrarse. En este tema. De los. Activos. Criptográficos. Ahora. ¿Por qué sube el bitcoin? Buena pregunta esa. Porque. El bitcoin. Casi siempre se habla de él. Cuando sube. Y precisamente. En este momento. El bitcoin. Ha venido subiendo. Subiendo sin parar. Rompiendo. Altos. O máximos. Históricos. Y creando nuevos máximos. Como eso de los 70 mil y pico. Nunca había llegado a ese precio. Sin embargo. Hoy en día. Ha sobrepasado. Los 73 mil dólares. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero. Hay que recordarle. Un detalle importante. Ustedes saben. Que la cantidad de bitcoin. Está limitada. Bueno. Al menos. Lo que saben ya. 21 millones de bitcoin. Van a existir en el mundo. Hasta la fecha. Eso es lo que se ha determinado. El sistema está diseñado. Solamente. Para que se minen. Y salgan a circulación. 21 millones de bitcoin. Y eso. A medida que el tiempo pasa. Va creando. Escasez. Claro. Que como ustedes comprenderán. Alguna gente. Van comprando bitcoin. Y lo van guardando. Algunos incluso. Se van desapareciendo. Del sistema. Porque se pierden. Porque se le olvidaron. La contraseña a la gente. Porque el sistema se perdió. Por X o por Y. Se va creando. Una escasez. Paulatinamente. Y a medida que el tiempo pasa. También. Aparece más demanda. Porque la gente que lo conoce. Por primera vez. Quiere invertir. O quiere tener su bitcoin. Y ustedes saben. La ley de la oferta y la demanda. Ahí no hay mucho que abundar. Esa puede ser. Una de las causas principales. De por qué. El bitcoin. Está subiendo de precio. Sí. O sea. Aquí se aplica. La ley de la oferta y la demanda. Como en cualquier otro producto. Si hay demasiadas naranjas. En el mercado. Que va a pasar con el precio de las naranjas. Que van a caer. Van a caer. Señores. No olviden suscribirse. Si les están gustando estos temas. Además. Quiero que vean. Videos anteriores. En este canal. Que nosotros habíamos hecho. Eran videos automáticos. Que habíamos hecho. Relacionado prácticamente. A todas las criptomonedas. O sea. Para que ustedes vean. Qué significaba cada una. Para qué servían cada una. Así que. Los invito a verlo. Y siguiendo con el tema. Lo dijo mi hermano ya. O sea. El bitcoin tiene una de esas peculiaridades. Que son únicas. El bitcoin. Es finito. Quiere decir. Que tenemos una oferta limitada. Cuando llegue ese momento. Se va a producir mucha escasez. Y eso va a hacer que se dipare. Que se siga diparando el precio. Muy probablemente. Otro de los factores. Que puede hacer subir. El precio del bitcoin. Es también. El gran interés. De los inversionistas. Especialmente. Los inversionistas grandes. Grandes inversores. Se han mostrado muy interesados. Por ejemplo. Hay una compañía por ahí. Que se llama. Micro strategy. Que es una compañía. Que cotiza en bolsa. Bolsa de valores. Americana. Que le han metido. Más de 3 mil millones de dólares. Lo que va de año. Solamente. A la compra de bitcoin. Pero. Muy popular aún. Es el tema. Y el caso del salvador. Que todos conocemos. Y hemos escuchado. Es uno de los países. Bueno. No es uno. Es el primer país. Que apostó al bitcoin. Como moneda. De uso nacional. De curso legal. Y ahí vemos el resultado. El primer país. Del mundo. Que adoptó el bitcoin. Como moneda de curso legal. El salvador. Eso le dio un empujón al bitcoin. Que ya. Incluso muchos gobiernos. Están pensando. En hacer. Eso. Si le funciona en el salvador. A muchos países también. Van a adoptar el bitcoin. Como otra alternativa. Al dólar. O a su peso local. Porque tiene muchas ventajas. Especialmente. Cuando sube. Significativamente. De precios. Como lo está haciendo ahora. Ahora mismo. Bukele. Transfirió esos bitcoins. Que tiene. A una cartera. En frío. Porque él le ve. Incluso mucho más futuro. Y si el bitcoin. Llega. A costar un millón de dólares. O si llega a 500 mil dólares. Imagínense. O a 100 mil dólares. Incluso. Como se pronostica. Recientemente. Para que entiendan más o menos. El tema de almacenarlo en frío. También es una cuestión. De protección. Seguridad. Y es como. Y tú tienes que compararlo. Como esas grandes bóvedas. Que nosotros mencionamos. Ahorita. De dónde se mantiene. Y se conserva el oro. Lo conservan ahí. Para protegerlo. Y para también. Preservar valor. Y eso es lo que está haciendo. Básicamente. El señor Bukele. Mira. Otra cosa. Lógicamente. Eso va de la mano. Con una adopción masiva. A nivel mundial. O sea. Que. Ya mucha gente. Como nosotros. Muchos jóvenes. Hay una generación completa. Hay una gran comunidad. Que ha adoptado el Bitcoin. Por esos beneficios. Esa característica. Muchas personas. Por ejemplo. En países como en Venezuela. O como. Este país africano. Se llama Zimbabue. Que. Que han tenido. Una. Hiper inflación. O sea. Que el dinero. Prácticamente. No vale nada. Por la inestabilidad política. Han decidido. Y han optado. Por usar medios. Como este. Y eso también. Incrementa el valor. Del Bitcoin. Ahora mismo. Tu fácilmente. Te encuentras. Cualquier negocio. Cualquier comerciante. Aceptando Bitcoin. Especialmente. Por internet. Pero la nueva generación. Casi todo. Han escuchado. Hablar del Bitcoin. Anteriormente. Cinco. O seis años atrás. Casi nadie. Entendía. O sabía. O había escuchado. Del Bitcoin. Ahora tu lo ves. En los periódicos. Cualquier persona. De esta nueva generación. Especialmente. Te puede hablar. O te puede emitir. Una opinión. O incluso. Ha invertido en Bitcoin. Y eso significa. Una adopción. Masiva del Bitcoin. Otra de las razones. Por la cual. Podría subir el Bitcoin. Son factores. Como por ejemplo. La innovación. El valor. De esa tecnología. Blockchain. O sea. Mientras. Más empresas. Adoptan la tecnología. Más. Más. Validado. Queda el valor del Bitcoin. Y por lo tanto. Eso hace incrementar. El precio. Sí. Pero por qué. Por qué. Hoy en día. Siguen confundiendo. Al Bitcoin. Como una estafa. Por qué la gente cree. Que el Bitcoin. Es una estafa total. Mira. Lo primero. Es su volatilidad. Esa gran volatilidad. La gente entiende que no. Que carece de valor. Que es un asunto que sube y baja. Que en cualquier momento. Va a desaparecer. Que lo están utilizando. Para hacer. Dump. En bump. Como le llaman. Esa gran volatilidad. Hace que muchos inversionistas. Especialmente pequeños. Se salgan. Y los más serios. O sea. Los empresarios serios. Que ya conocen. Más o menos. Cómo funciona. Este mercado. También se aprovechan de eso. Además de eso. Lo han utilizado mucho. En las distintas. Estafas. Piramidales. Que han existido. Aquí mismo. Este país. Se han dado. Un sinnúmero. De estafas. Cada vez. Esas estafas. Son más comunes. Lamentablemente. Los esquemas. Ponsis. O los multiniveles. Se han encargado. De asociar el bitcoin. Con estafa. Pero que tú tienes que verlo. Como si fuera el dólar. Antes de existir el bitcoin. Existían los esquemas piramidales. Y las estafas ponci también. Solo que usaban el dólar. Solo que usaban. Exacto. Una moneda. O el peso. O el dólar. Pero ahora la gente lo asocia. Que inmediatamente cuando se habla de bitcoin. Se está hablando de multinivel. Pero hay gente. Tú no le puedes mencionar la palabra criptomonedas. Que creen que es una estafa de una vez. Es que ese ha sido el problema. Han utilizado la criptomoneda. Obviamente por la falta de un marco jurídico y regulatorio. Que de peso sobre ellas. También se ha dado. Se ha prestado a ese tema de las estafas. Miren. Otra de las razones por las cuales también la confunden con estafa. Es el tema del desconocimiento y la mala información. Fíjate como nosotros venimos explicándote más o menos en palabras llanas. Cómo funciona esta nueva tecnología. Este nuevo activo digital. Pero que hay personas que inmediatamente fueron víctimas de alguna estafa. O tuvieron un familiar víctima de una estafa donde se usó bitcoin como moneda. En ese caso como intercambio de negocio. Esas personas inmediatamente por ignorancia o porque no conocen cómo funciona todo. Lo tildan de estafa. Sí, porque han sido estafados ya utilizando esa moneda de bitcoin. Pero además los famosos estafadores últimamente utilizan el dinero tuyo para hacer trading de criptomoneda. Y a veces no es la criptomoneda. Es simplemente su manera de hacer trading. Porque incluso el trading es un negocio. Hay gente que vive del trading. Pero los estafadores te venden el sueño de que solamente tú vas a ganar. Simplemente tienes que invertir. Y no sabes invertir. Entonces se convierte en pérdida. No tienen cómo sustentar esas ganancias prometidas. Y ya es una estafa. Evidentemente si tú me prometiste algo que no me estás cumpliendo. Para mí es un engaño. Es una estafa. Y finalmente otra de las razones por la cual la gente suele confundir el bitcoin con estafa. Es esa percepción. O sea, hay una percepción que viene creada por la falta de regulación del bitcoin. Y que suele asociarse con actividades ilícitas. Lamentablemente el bitcoin y la mayoría de criptomonedas se prestan a eso. O sea, mucha gente malintencionada lo usa para hacer negocios ilícitos. Por las características que hemos mencionado. O sea, son activos que no tienen fronteras alguna. No tienen un control tampoco regulatorio sobre ellos. Y por lo tanto se hace muy fácil que los ciberdelincuentes, por ejemplo, la utilicen para hacer su fechoría. Para cometer muchos crímenes se utiliza. Lo cierto es que todavía no se ha podido confrontar ese tema de los crímenes que se pueden cometer. Por todas esas facilidades del bitcoin. A través de las redes sociales se puede blanquear también dinero. Y el bitcoin ofrece todas esas ventajas para esas personas que se dedican a eso. Mi gente, ¿qué opinan si en un próximo video hablamos más en detalle del salvador y la fortuna que ellos han hecho con bitcoin? Pero más allá de eso, si hablamos un poquito de la cultura del salvador, de cómo es eso, de cómo utilizan el bitcoin en el día a día ya, las carteras de bitcoin y todo eso. ¿Cómo le ha ido? Porque también hay que ver cómo la población en general ha adoptado el bitcoin. Si lo están utilizando hoy en día o si falta mucho por llegar a sus objetivos. Sí, eso sería muy interesante. Déjenos saber en los comentarios que de hecho nosotros vamos de viaje para allá el próximo mes. O sea, si ustedes tienen algún interés en conocer esa nación, el salvador, la ciudad del bitcoin y todo eso, escríbanos. Que nosotros tenemos un grupito por ahí de 11 o 15 personas que estamos armando y es para conocer todo eso. Sí, y es un fin de semana largo. O sea, que ahí no hay excusa. Así es. Ya ustedes saben, mi gente. Bueno, eso ha sido todo hasta ahora sobre este tema. Si les ha gustado, por favor comenten. No dejen de suscribirse y darle likes a este video.